La lucha que continúa Real Madrid en las posiciones altas de la clasificación está también entre los 20 convocados Carlos Enrique. A la primavera de la salida de Rosso Poco de Venido de la Salida. Iso de San Ferro, en la Schildade de Roma, en la Salida de los Parés de los Puesos, no? ¡Conocido el periodo de salida en las posiciones! Atención de alacenas eléctrica se hacen los dos. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que el partido fue eso, ¿no? Yo creo que fue un partido en el que la primera parte de ellos han jugado mejor y nosotros la segunda parte hemos jugado mejor, ¿no? Yo creo que quizá por las oportunidades puede ser que nosotros podríamos encajar otro gol, ¿no? Pero yo creo que el resultado es que más es eficaz y yo creo que hemos trabajado muchísimo, hemos peleado hasta el final, hemos dado todo dentro del campo, sobre todo la segunda parte. Estoy muy feliz porque es una buena sensación. Creo que al inicio del partido es un poquito raro porque es normal con solo dos entrenamientos con el equipo, pero al final 90 minutos y creo que bien. Bueno, un poco frustrado porque al final yo creo que merecemos un poco más nuestra final, la segunda parte. La primera se la han llevado ellos y era merecida y nosotros damos la vuelta en la segunda parte. Yo creo que merecemos un poco más, pero bueno, estamos vivos. Lo importante es que estemos ahí. Gracias. 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 Gracias.